Bienvenidos a 50 curiosidades de Clash Royale, temporada de cumpleaños Número 1 Clash Royale está celebrando 6 años desde su lanzamiento global Habiendo salido un 2 de marzo de 2016 A pesar de haber tenido su pre-lanzamiento el 4 de enero de ese año Trayendo algunas cosas especiales Por lo que promete ser una temporada muy interesante Donde festejaremos que el juego siga tan vivo después de tantos años Empezando este 7 de marzo y finalizando el 3 de abril Número 2 La primera sorpresa que trajo esta celebración fue un hit que compartieron en redes sociales Donde veíamos a los campeones ayudar al rey a usar un espíritu de fuego para encender la vela del pastel Viendo que toda la arena ha sido decorada con globos y confeti Además de un cartel de feliz cumpleaños Este era acompañado por un mensaje donde agradecían a los jugadores por jugar todo este tiempo Número 3 El mismo espíritu que enciende la vela de cumpleaños se convirtió en un emote que conmemora este aniversario Llegando al mismo día de la celebración de forma gratuita Cosa que siempre se aprecia porque algunos emotes solo pueden ser conseguidos a través de un pago Y aunque no es la gran cosa conmemora para todos los jugadores que la reclamen Que estuvieron presentes en el sexto cumpleaños de Clash Royale Número 4 Esta temporada traerá de vuelta la arena que salió la temporada 9 La cual conmemoraba los 4 años del juego siendo una arena hecha de un pastel gigante El cual alcanza para todas las tropas Pues hasta el esqueleto gigante tiene su rebanada Esta arena no parece estar situada en ningún lugar en específico Pues tiene varias ruedas con las que puede moverse por todo el mundo de Clash Número 5 Pero lo que quizá más gustó a las personas de lo presentado en la temporada Fue la skin de torre que se desbloquea en el nivel 3 del Paz Royale La cual es conocida como Torre Piñata Pues esta recrea las tradicionales piñatas de la fiesta Solo que la figura de la torre del rey forma un clásico pony del reino Detrás de ella podemos ver una entrada a la torre con forma de arcoiris Además de un palo para romper la piñata Y las torres de las princesas no se quedan nada atrás Siendo su torre envuelta por los mismos colores llamativos Y una serie de luces encontrando en la parte de atrás un moño de regalo Y algo así como un sombrero con listones o algo para aventar confeti Número 6 La imagen que ilustra esta nueva temporada Muestra al rey Azul festejando el cumpleaños del juego Donde parece estar saltando de alegría Mientras a un lado hay un bárbaro, un duende y una arquera Que algunos creen es la de Clash of Clans por su atuendo verde Ya que su color en Clash Royale es algo diferente Sin embargo se podría decir que es la misma arquera Y solo usa el color azul de su rey cuando va a las batallas reales También podemos ver a todos los espíritus dentro de la imagen Número 7 A pesar de todo Clash Royale aprovechó para sacar alguna promoción con gemas Para los reyes que les gusta gastar consiguiéndolas Esta consiste en que por mil gemas nos darán un cofre de comodines real Junto a un espíritu senador el cual usa un sombrero de cumpleaños Y menea su cuerpo para festejar esta celebración Según las matemáticas de Clash, esta oferta vale por 3 Aunque cada emote cuesta 250 en la tienda Y el cofre de comodines reales lo regalen en cada temporada Número 8 Algo más que nos regaló Clash Royale Fue contestar algunas preguntas que recopilaron por Reddit Siendo algo que muchos preguntaban El cuándo llegaría el modelo de copas o ladder a las partidas 2 contra 2 O si harían otro modo de juego basado en este Pero desafortunadamente contestaron que un modo de copas 2 vs 2 No estaba en su mira y que aunque saben que a muchas les gusta ese modo Solo le harán algunos pequeños cambios Y después se pensarán en si meter el competitivo Número 9 La temporada inició con un evento de torneo real Que se activó el mismo día del cumpleaños del juego Y finalizó al iniciar la temporada Por lo que se considera este como el primer evento Aunque posiblemente por un error de programación Fue visible desde el 28 de febrero Número 10 Otra cosa que nos dejó la temporada pasada Es la tabla de resultados Que nos muestra a los mejores nobles Que para sorpresa de pocos Volvió a terminar con Mohammed Light liderando la lista Aunque a diferencia de la temporada pasada En la que Mugi el actual campeón del mundo salió segundo Esta vez el segundo lugar fue para El patrón Un grande Número 11 Otra cosa que muchos notaron con el hip de celebración de aniversario Era que el minero parecía no estar tan concentrado en el festejo del cumpleaños Sino que se mostraba sorprendido Por un hallazgo que encontró cerca de la torre del rey El bueno de Magui asegura que esto es un indicio de la llegada del rey minero A Clack Royale Pues tiene todo un análisis de como una de las estatuas del salón de campeones Tiene una pala Increíble teoría que se refuerza Pues sea lo que sea que encontró Tal vez un casco con linterna para cambiarlo por su vela Tiene el símbolo de los campeones en él Número 12 La primera semana de la temporada Tendremos un aumento de nivel en la carta del príncipe oscuro El cual alcanzará el nivel de la torre del rey Pero como dijimos Esto solo será por la primera semana Así que pueden probar el mazo de gigante eléctrico que lleva esta carta Y tiene un porcentaje de 74% de victorias Una salvajada Número 13 Algo que Royale Apino reveló para los que nunca ganamos el gran desafío Es que se agregaron nuevas insignias para demostrar los logros de los jugadores En los desafíos del juego Así añadieron algunos logros intermedios Antes de llegar a los 100 Y algunos que van más allá Con más de 1000 desafíos ganados Aunque hasta ahora solo 17 jugadores han alcanzado esta última insignia Número 14 Al parecer lo más importante que tendrá esta temporada Será el Royal Crown Down Algo que se traduce como Abajo la corona real O algo así Siendo este un evento especial por el sexto aniversario de Clash Royale El cual se jugará por equipos que representan diversos creadores de contenido Los cuales fueron anunciados el 8 de marzo Y más adelante veremos Habiendo todavía tiempo para unirse al equipo Número 15 A pesar de lo que hemos visto Los espíritus de fuego y sanador No son los únicos que tendrán el protagonismo en un emote esta temporada Pues el desafío de aumento de aniversario Trae un regalo especial personificado en emote de espíritu eléctrico bigotón Para los que consigan las 9 victorias Y al ser un desafío sin posibilidad de perder Pues regalo pa' casita Número 16 A pesar de todos los regalos que trajo Clash Royale esta temporada Hay algo que se siente un poco decepcionante Pues en la temporada pasada el libro que se daba gratis Era el de cartas especiales Por lo que esperábamos que el de cartas épicas fuera el siguiente Que por cierto nos sale como hace 80 meses Sin embargo regresamos al libro de cartas comunes Que obtuvimos también en la temporada de Clashmas Y me voy a la B con mejorar al P.E.K.K.A. Número 17 La temporada pasada la reina arquera sufrió otro nerfeo Bajando la velocidad al activar su poder Sin embargo esto no ha parado la efectividad de la carta La cual sigue siendo para muchos la carta más rota del juego Lo que se confirma con todos los mazos de reina arquera Que hay en el top mundial Número 18 La segunda semana de la temporada El espíritu de fuego será el siguiente en recibir un aumento en su nivel Igualando el nivel de la torre del rey Número 19 Sabemos que habrá algunas sorpresas durante esta temporada Pero una que ya nos ha revelado CR Leaks Es que la comunidad tendrá que desbloquear una gran recompensa Y se necesitará de todos para conseguirlo Aunque todavía no se sabe que será Número 20 Pese al gran evento que supondrá el Royal Crumb Down Se seguirán llevando a cabo algunos desafíos que pasarán al mismo tiempo Como lo es el torneo real de esta temporada Que se jugará del 12 al 17 de marzo Y aunque tendrá recompensas muy normales Siempre es mejor tomarlas que no hacerlo Número 21 Algo que también respondieron en las preguntas de Reddit Los desarrolladores de Clash Royale Es algunas dudas que se tenían respecto a los campeones Como si acaso la máquina de batalla El Rey Bárbaro o el Gran Mago Serían agregados como campeones A lo que simplemente respondieron Que todo era posible También hablaron acerca de que estaban tratando de implementar Los puntos estelares en los campeones Pero no pueden decir cuando vendrán Y que es casi seguro que este año veremos al menos A un campeón nuevo Número 22 La arena de pastel de cumpleaños Que será la de esta temporada Para quienes tengan más de 5000 copas No trae ningún cambio en comparación con la que vimos en la temporada 9 Manteniendo algunas escaleras por donde deben subir los reyes Y las tropas para batallar Lo perturbador de todo es que en esta arena mueren tropas Por lo que el pastel está lleno de elixir fresco de ellas Así que si nos ponemos a pensar Estamos festejando el cumpleaños del juego Sobre el cuerpo de otras tropas Pero bueno, que igual ya el elixir le da un sabor especial Número 23 Sin lugar a dudas El emote que todo el mundo espera tener esta temporada Es el del espíritu sanador El cual está basado en un meme de Jesús Lo cual cobra todo el sentido Si consideramos que al igual que Jesús Este espíritu sana a la gente a su alrededor Como si de un milagro se tratara Alta referencia bíblica El emote en cuestión lo podremos obtener Como parte de un evento especial Número 24 A pesar de que la forma de ocultar la información Que tiene Clash Royale es bastante buena No quita que C.R.Lix descubriera De que iba a ir este evento tan especial Pero la sorpresa es tan buena Que dicen no querer romperla Y compartieron la imagen de lo que encontraron Con todo censurado para evitar que la gente Se haga spoiler tan rápidamente Número 25 Algo que nos deja ver la imagen de portada De la temporada cuando la miramos más de cerca Es que la mayoría de las tropas presentes Tienen un sombrero de fiesta Aunque los que llevan algo en la cabeza Parecen ser la excepción Como el rey que lleva su corona O el príncipe y los guardias reales Que llevan su casco Sin embargo el bárbaro de élite Parece romper con esto Y aparece usando su clásico casco Junto al sombrero de fiesta Mostrando que él y el casco Son uno solo Número 26 Otra cosa que nos compartió Clash Royale Fue el número de mejoras Que recibieron el mes pasado Algunas cartas que tienen Como característica principal Usar el fuego Pues como ya sabemos La temporada pasada Fue del sabueso de lava Cuya historia tienen en el canal Sin embargo En esta ocasión Fue la segunda menos mejorada Quedando con un poco más de mejoras Que el dragón infernal El lor no quedó después del sabueso Con más de 6.7 millones de mejoras Pero es aquí Donde comienzan los grandes saltos en cifras Pues justo después se encuentra la torre infernal Con más de 22 millones de mejoras Por lo que compartieron un mensaje Que decía que este mes La hemos prendido Número 27 La imagen de portada De The Royal Crown Down Nos muestra Cómo continúa la celebración Del cumpleaños O Clash Play Años En lo que parece ser Otro pastel de cumpleaños Más grande Que la arena actual de fondo Y aunque está recortado Logramos ver Cómo el pillo Lleva unos globos E intenta alcanzar algo Una pilla de disparando Un guardia La carnera Unos murcielaguillos Y hasta abajo a la derecha Vemos la espada del P.E.K.K.A. Y sus cuernos Aunque parecen estar algo más juntos De lo normal Sin embargo Lo más curioso Es un marcador Que lleva la cuenta de 4-0 Lo que es raro Pues solo hay 3 torres Quizás un spoiler Del evento especial Con 4 torres En lugar de 3 ¿Quién sabe? Número 28 Otra cosa interesante Que nos deja ver Royal Api En sus estadísticas Es la hazaña Que ha cometido Mohammed Light Pues es el primer jugador En tener 6 insignias Del número 1 En torneos globales Y clasificación Aunque aún no consigue Las nuevas insignias De 1000 desafíos ganados Pero si la de 500 Lo más sorprendente Es que solo tiene La insignia De un año Jugando el juego Aunque lo más probable Es que antes Usara otra cuenta Número 29 Aunque los desarrolladores Del juego Dijeron no tener El Amir A ser un competitivo 2 contra 2 Tampoco es como Si lo fueran A dejar de lado Pues esta temporada Del 17 al 20 de marzo Tendremos un desafío 2 contra 2 Que no es una gran mejora Ni nada Pero al menos nos recuerda Que siguen pensando En este modo de juego Número 30 El emote Que llegará junto Al Paz Royal De esta temporada Es protagonizado De nuevo Por el mismísimo Espíritu Sanador Cerrando así Con todos los que Protagonizan esta tropa Que fueron bastantes Pues 3 no son pocos Este seguirá El tenor De muchos otros emotes Donde vemos A las cartas Enamorarse Y se conseguirá En el nivel 20 Número 31 Otra cosa Que consiguen Los capos De CR Leaks Son imágenes Como la de fondo Que nos revela La triste realidad Del esqueleto gigante El cual se encuentra Solo con su gorrito De fiesta Mientras mira Todos los globos De sus compañeros Celebrando Aunque igual Y lo ponen tan lejos Para que no vaya A explotar todo Número 32 Las primeras horas Del registro Del evento especial La página No soportó Tantas vistas Y el registro Daba error La mayoría De las veces Y para muchos Que intentaron Entrar desde temprano Podía acabar Saliéndoles un mensaje Que por los muchos intentos Se tenían que esperar 24 horas Para volver a intentarlo Un trolazo El clan Número 33 Para participar En The Royal Crown Down Es necesario Entrar en el link De TheRoyalCrowdown.com El cual nos permitirá Registrarnos Y mirar los logros Que va consiguiendo Cada equipo El cual dirige Uno de los 12 creadores De contenido Seleccionados Una vez hecho esto El equipo podrá Desbloquear 3 logros El primero es conseguir Una victoria En el torneo real El cual dará El emote Del espíritu sanador Y que será un logro Individual Luego conseguir 5 casillas Lo cual dará Una sorpresa Del capitán del equipo Y por último El logro De todo el equipo Si logran conseguir Las 5000 coronas Lo cual hará Que se distribuyan Monedas mágicas Número 34 Algo más Que por fin respondieron Los desarrolladores De Clutch Es que diablos pasa Con las skins De tropas Revelando que al ser Un juego Completamente en 2D Implica renderizar Una imagen De cada ángulo Posible de la tropa Algo que toma Mucho trabajo Y que explica La falta De nivel estelar 3 En muchas tropas También es debido A esto Que en Clutch Mini Tenemos una multitud De skins Pues todos los minis Son 100% En 3D Número 35 Del 21 al 24 de marzo Tendremos un desafío De elixir infinito Legendario Ese donde los mazos Están bien pesados Y podemos tirar tropas Como si fuese Lo último que hagamos Número 36 A la tercera semana De la temporada Le pertenece El aumento de nivel Al espíritu eléctrico El cual lleva un bigotazo Que luce muy bien En su emote Y curiosamente Es el espíritu menos usado Posiblemente Porque es muy nuevo Y poca gente Lo tiene al nivel máximo Número 37 A pesar de todo Parece que este cumpleaños No obtendremos El mismo regalo Que hace 2 Cuando se trajo La arena de pastel De cumpleaños Pues esta introdujo Al paquete real Que aunque no es La mejor carta del juego Siempre se siente especial En el momento En el que agregan Una tropa nueva Aunque puede que caiga Alguna sorpresa En forma de carta Y esta curiosidad Se vaya a la B Número 38 Como todos nos lo esperábamos Benihu será el capitán De uno de los equipos Del evento especial Representando Al montapuercos Por lo que se espera Que sea el equipo más grande Ya que no solo Todos los que quieran Al monta se meterán Que no son precisamente pocos Sino también Los millones de gatitos Que siguen a Benihu Número 39 Las otras 3 cartas Relacionadas al fuego Que más fueron subidas Del nivel La temporada pasada Son el espíritu de fuego Con casi 26 y medio Millones de mejoras Solo unas cuantas Debajo de los casi 26.8 millones Que tuvo el mago de fuego Pero aún así La carta que más mejoras Tuvo Fue la bola de fuego Alcanzando prácticamente Los 40 millones de mejoras Número 40 Por ser la temporada De cumpleaños Vale la pena Revelar un dato Del origen del juego Pues aunque este Salió globalmente En 2016 El desarrollo Realmente inició El 2014 Inspirado en un mundo De fantasía Algo separado Del universo De Clash of Clans Y como lo vimos En las curiosidades De Clash Royale Este sería protagonizado Por magos Y se llamaría Wizard Arena Y aunque se parecen Un poco a los magos De Clash of Clans En ese momento No buscaban relacionarlos Ahora más de 8 años Después sabemos que el juego Es una continuación Del mundo de los clanes Estando en el mismo universo Número 41 Algo que puede explicar Los errores Que casi siempre surgen Después de las pausas De mantenimiento Puede originarse Del mismísimo rey azul Pues vemos como Para anunciar esta pausa Mostraron al rey Leyendo una guía De mantenimiento Lo extraño Es que la portada Parece estar escrita En la parte trasera Del libro Eso O en el mundo Clash escriben De derecha a izquierda O el rey La estaba leyendo al revés Número 42 La cuarta semana del mes Tendremos al espíritu sanador Con el aumento de nivel A la torre del rey Lo que nos viene de maravilla Para usar todos sus emotes O algún mazo Que lo lleve la composición Solo por los gajas Número 43 Algo más que trae Esta temporada Es el inicio De la fase 2 Para la copa Bernardo Chong Además Como recordarán Quien gana esta copa Obtendrá un pase directo Para competir En la CRL Por lo que promete Estar bastante interesante El evento Se transmitirá Este 26 de marzo Con los 8 mejores jugadores Que lograron clasificarse Además de que el premio monetario Es bastante jugoso Número 44 Además de Benihu Otros creadores de contenido Liderarán a su propio equipo Quizá el otro más conocido Por la comunidad hispana Sea YoSoyRi El cual estará representado Por la tropa de la bruja Aunque también veremos Otros muy conocidos Internacionalmente Como ClashWithAge Y OranJuiz Teniendo como característica La variedad de las regiones De cada creador Y no tanto su fama Como Auleauf Que es un jugador francés Y tiene 185 mil suscriptores Número 45 Del 25 al 30 de marzo Tendremos el torneo real De x3 delixir Que no es tan descabellado Como el delixir infinito Pero si trae mazos Bastante pesados al juego Por lo que no está mal Para cerrar los torneos De la temporada Número 46 Otra respuesta interesante Que dieron los desarrolladores De Clash Royale Es que estaban considerando Sacar la furia del juego Pues no mucha gente la usa Planteando la idea de Al igual que con la antigua curación Traer un espíritu Para reemplazar al hechizo Por lo que puede que veamos Un espíritu de furia Algún día Número 47 Algo olvidado por muchos Es que el 1 de marzo Es el día del pancake Pero quien no lo olvida Es nuestro añá favorito Que lo festeja Cocinando más pancakes Mientras derroca imperios Número 48 Algo que dejó ver La página de TheRoyalCrawnDown.com Cuando se entraba Desde el teléfono móvil Era una imagen más grande A la que se revelaba Cuando estamos en PC Permitiéndonos mirar Que hay un duende Comiendo pastel Y lo que dispara la pilla Es un pedazo de pastel A otro duende Parece ser que el cazador También está debajo del pillo Y vemos la cabeza del peca Haciendo la mida por un carnero Mientras otras tropas lo ven Número 49 Aunque hace unas pocas curiosidades Vimos que el torneo De Triple Elixir Sería el que finalizaría Toda la temporada Les mentí Pues habrá un desafío Super secreto El cual será Del 28 Al 3 de abril Y no se sabe Nada más de él Si es que el mismo nombre Trae la instrucción De no preguntar Pero se espera Que sea algo épico Número 50 El Royal Crown Down Consistirá en que Una vez se elija el capitán A partir del 12 de marzo Con el inicio del torneo real Los jugadores de cada equipo Irán sumando puntos Por cada victoria Obtenida en los desafíos Que hemos mencionado Hasta el 25 de julio Con el desafío De Elixir infinito Por lo que solo toca Esperar los mazos De los capitanes Para comenzar Y pues estas han sido Las 50 curiosidades De Clash Royale Beard Season Si el video les gustó No olviden dejar alto like Y comentar Cuál es su espíritu favorito Sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro